Seguido estoy molesto de que no me puedo enamorar Pero supongo que tampoco estresar Ya estás cansada de mí Me pongo un poco molesto sin ti Pero juro que volaremos de aquí Mi pelo cortar Y hacerte voltear Me voy a esconder Y yo encontraré la manera para huir Me voy a esconder Apaga tu cara de porcelana Justo ahora no puedo pensar Y aquí hay muchos colores Tantos para enloquecernos Ya fallecer A veces creo que muerto estoy Porque puedo sentir fantasmas en mi interior Pero aún no quiero irme a callar el dolor Mis ojos cerrar No sé dónde están Mis pupilas faltan Pero encontraré la manera de huir Consigue algo de este monstruo Él aún no sabe cómo comunicarse Su mente está en un lugar distinto Pueden por favor darle un poco de espacio más Consigue algo del desastre Su cabello es un desastre Su cabello es un desastre Y no sabe quién es Poco sabíamos que las estrellas Le dan la bienvenida a él El tiempo es Lento Trazándolo a él Pero extraño a él Se siente como en casa aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!